¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡BOLA! Queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros, que hay con la reverita de OneFoodle Ya llegamos Llegamos de San Pablo Y no nos vamos a perder nada, ya estoy con Mati, que lo extrañé un montón ¡Wow! ¡Ando enano! ¡China, bueno, primero Uruguay! ¡Sí! ¡Se viene China y Uruguay! ¡Ya están por salir a la cancha! ¡El hermoso partido para ver y compartir aquí con el enano de dos selecciones! Que seguramente tiene mucho más para dar todavía en la Copa Así que, bueno, y también estará jugando Ecuador con Japón Vamos a ver Uruguay-Chile y vamos a seguir Ecuador y Japón ya para cerrar todo lo que será los cuartos de final ¿Y lo vivís en dónde? Aquí en el canal de Franco Barreto, donde se vive la Copa América, queridos, sí ¡Fanta de Hugo, eh! ¡Fanta de Hugo! ¡Fanta de Hugo! Bueno, de hecho es lo gracioso ¡Uruguay-Chile! ¡Dale! ¡Primer tiempo! Muy bien, va a empezar la primera parte entre Chile y Uruguay Lindo partido para ver Lindo partido para disfrutar ¡Mueve Cavani! Y ya están jugando Chile-Uruguay ¡Ya están jugando! ¡Ya están jugando! ¿Viste? Vamos a ver qué pasa ¡Uruguay-Chile! Partidazo de vivir juntos ¡Alechis! ¿A dónde? Le tiró a Margo A la Margo Afuera Al que haga a Bojo el grito bollo ¡Oh! ¡Está horrible el arquero! ¿Dónde es el barro a los bollo? A ver, ¿está? ¿Este es buenísimo para Chile? No, 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 no No llegó a Bargas ¡Qué baragüencio! No puede ser buena ¿Centro? ¡Uh! ¡Denvivo! Cerca, eh Fue córner Para mí con... Ahí con el de Japón Japón le está ganando a Ecuador Por 1 a 0 No te la puedo creer Mirá Y Japón está clasificando ¡Ahí está! ¡Uh! Casi, eh Casi el primero de Uruguay Ahí está gol de Uruguay Ahí está gol de Uruguay El pistolero tira el centro El pistolero y la ataja a Arias Y lo festeja Arias ¿Por qué no dio el pase atrás? Si daba el pase atrás Era gol de Uruguay Esto sigue 0-0 Se lo comió el pistolero Se lo comió Se lo comió el pistolero Hay una duda en primero Es 3 Piu, piu, piu Piu, piu Arias Ahí está, ahí está Y en el centro ¡Uh! Se lo comió Godín Se lo comió Godín Se lo comió Godín No sé si no fue falta de Godín Y hablando De Chile Me regalaron este banderín La gente de Cámara Hinchas Bueno, me ha regalado este banderín Y se lo agradezco Lo voy a dejar colgado por aquí Muchísimas gracias Por favor, que vuelva River Por favor No creo, eso no va a pasar ¿Por qué? Sale cabanísimo ¿Cuánto sale? ¡Ecuador 1-Japón 1! Gol de Ecuador Gol de Ecuador Gol de Ecuador El Mínio, el Mínio El Mínio El Mínio Ahí viene el centro ¡Uy! El gol que se come Cáceres ¡Cáceres! Parce 20 Increíble ¿Puedes que lo había sacado algún chileno? Pita el árbitro Y se ha terminado el primer tiempo Están empatando 0-0 Tuvo alguna Chile Tuvo alguna Uruguay Me parece que el resultado por ahora Es justo En el otro partido Están empatando Ecuador con Japón 1-1 Y lo vivimos juntos Aquí se vive la Copa América Segundo tiempo Ahora, dale Y arranca la segunda parte Está el 0-0 Uruguay con Chile Y lo vivimos acá, dale A ver, a ver ¡Está buenísima! Arias El arquero De Racing De Racing Toma bien, Godín Víjale ¡Alexis! ¡Arriba! Una y una Una para Uruguay Ahora una para Chile Se lamenta ¿Cómo sale? Porque se la dejó En ese lugar La sacó en la línea La sacó en la línea Jiménez Era el gol de Chile ¡Pablo Díaz! Increíble Increíble No fue gol de Chile Porque no sé Igual la que sacó en la línea Catano La jugadora La huida De la línea A Chile A Chile A... 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 Con Hernández Uy, ha entrado un hincha chileno Mira con una Con una gallina Con una gallina ¿Qué pasó ahora? ¡Oy, papi! ¿Otra vez la policía? Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, la tele no lo... No lo enfoca No era un uruguayo Vamos a Argentina el viernes No pasó nada en el segundo tiempo casi Al principio nomás Cabani, Pentacur, González Uy, se está parando para algo Mirá Esta es buena Esta es buena Este es buena ¡Cabani! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Qué bárbaro! Cabani, qué jugador, loco No le podés dejar una pelota ahí ¿Por qué? ¡Bumba! ¡Bumba! Cabezazo ahí adentro ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Gana Uruguay por 1-0 ¡A Chile! Señores, gana Uruguay ¡Uruguay no uno! ¡Qué cabezazo, cabani! ¡Qué cabezazo! No, que Chile va a ser el bumbar ahora Y ahora Chile se da el bumbar ¡Qué buen gol de cabani! Letales los delanteros uruguayos Rodríguez En la copa que jugué de OneFootball No nos fue muy bien Perdieron 6 a 2 Perdimos 6 a 2 Todo mal Pero me traje la remerita para quien jugué Para Uruguay que está ganando 1 a 0 a Chivas ¡Uruguay! Y lo pusieron para Uruguay ¿Sí? Y ahí, espera Le va mejor en la copa Y está punta Al amigo SamGM Le digo que acá tiene alguien Que quiere cantar en sus parodias ¡Ven a las cabanes! ¡Ven a las cabanes! ¡Oh! Y le pegó como yo ¡Agarra la pelota y... ¡Miró el partido! ¡Ha ganado Uruguay! Con el gol de cabani Ganó Uruguay por 1 a 0 a Chile Y se queda como puntero de su grupo Dejando segundo a Chile Y el poder y Japón creo que ya terminan empatados Y quedan los segundo a dos Creo que Chile está con nosotros Segundo Chile con Colombia Y Uruguay con Perú Así quedaron estos cruces Así quedaron estos cruces ¡Qué lindo lo que se viene en la Copa América papá! Se vienen partidos ¡Tremendos! ¡Tremendos! Y lo vamos a estar viviendo acá con Mati Junto a ustedes En el canal de Franco Boneto ¡Gracias queridos changos! Por estar ahí del otro lado Para vos que sos chileno Para vos que sos uruguayo Mandamos un saludo grande A todos los que comentan ¡Y para el uruguayo que fue en la cancha! ¡Ay! Que se metió Para ese también le mandamos un saludo ¡Yo también! Uruguay primero Chile segundo Japón y Ecuador Quedaron eliminados O sea los dos terceros No Tercero y cuarto Quedaron eliminados ¡Dale like! Suscribite Escribí ahí abajo Hacé lo que quieras Agradeciéndole a todo el pueblo brasilero Por cómo nos han tratado A todos A todos los youtubers Acá tengo una banderita brasilera Que me traje El saludo para el pueblo Y la otra Brasilero Que nos ha tratado realmente muy bien Cuando estuvimos ahí en San Pablo Jugando la Copa Bonfutbol ¡Nos vemos gente querida! ¡Nos vemos gente querida! ¡Chau! ¡Chau! ¡Fau! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Fau! ¡Ah! ¡Chau! ¡Oh! 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 Oh! 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 ¡Oh!Ho! Oh!chairaus- sooner! po Creation-des большой! Gracias por ver el video